Bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Jacqueline. ¿Perdón? Jacqueline. Jacqueline. ¿De dónde vienes, Jacqueline? Del rico Agustino. Muy bien. ¿Tú has cantado antes delante de grupo, delante de gente, tu familia, amigos, en alguna ocasión? ¿Sí? Sí, yo he cantado con algunos grupitos. ¿Trabajas en la música? Sí. Muy bien. Cuéntanos, aquí en Inmitas, dinos quién eres y canta. Yo soy Melody. ¿Melody? Melody. ¿Melody la del baile de gorilas? Los gorilas, ajá. Ella. Melody. Melody adolescente, porque ellos son... Claro. Muy bien. Yo soy Melo y cantas. Melody, Melo, Melody. Melo. Melody. Melo, paro. Melo, paro. Melo, paro. Melo, paro. El taxi. Lo paro como una mano, lo paro que... Ya, 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 ya. Muy bien. Yo soy Melody. El taxi arriba, las manos hacia abajo, y como a los gorilas. Uh, 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 tornos caminando. Soy una rumbera, pera salvaje. Vuelvo a mi manera, como los primates. Soy una rumbera, voy cortando el aire. No hay que no venga, como los primates. Soy una rumbera, 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 rumbera. Vamos a ver. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como a los gorilas. Uh, 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 todos caminamos. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como a las gorilas. Uh, uh, uh. Muy bien, Jacqueline. Estuvo muy divertido, hemos calentado, no se ha levantado el ánimo, pero... Yo digo que no. No, no hay otra de Melody. No hay otra de Melody. ¿Por qué son tan malos? Sí, sí hay otra. No sé, así se llama. No, así se llama la canción, no es que no sepa. Sí, pero yo digo que no sé si mis compañeros del jurado aceptarán que hagas una canción más. No. Mi amor, pero... Yo, la verdad, Jacqueline quisiera escuchar toda la noche todo el repertorio de Melody, pero ya se nos acabó el tiempo. Qué lástima, voy a decir que no. Pienso que usted era buena. Entonces, ¿de qué no has visto el programa? Sí lo veo, siempre. Gracias, Jacqueline. Gracias. Soy una rumbera, 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 rumbera. Vamos a bailar, las manos hacia arriba, como los gorilas. ¡Hoo, hoo, 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 hoo!